Bueno, bienvenidos de nuevo al concierto del rock'n'roll. Es precioso porque va cambiando este dragón, que es un puente. Ya lo veréis en las fotos también. Si puedo... Primero que cambie de color. Y después acerco la cámara. ¿Qué iba a decir yo ahora? Bueno, iba a decir que es una ciudad muy bonita. La verdad es que he comido ahora unos espaguetis, bueno, unos noggles con verduritas. ¡Oh, qué ricos! Tengo un paladar con una salsa de soja más buena que hacen aquí. Y después, bueno, todas las lucecitas. El dragón va cambiando de color. A ver si ahora cambia de rojo, amarillo, azul. No sé el tiempo que tarda. Pero bueno, un montón de luce. Es bonito. Es muy bonito. Me gusta... He visto más ciudades que me gustan más que París. París está sobrevalorada. Mira, mira, ya va cambiando. Plim, 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 plim. Ah, está en naranjita. Bueno, mientras os enseño más cosas. Aquí los barquitos. Ay, sí, es verdad, el zoom. Este zoom... A ver, vamos a ver. Que me tiene frito. Ahora, ahora, ahora. La cabeza del dragóncito. No sé si se verá. Mira, 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 ya cambia. Ya cambia, 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 ya cambia de color azulito. Y por allí vamos a acercar... Bueno, zoom de 1,2, va. Es que si no, distorsiona mucho. Y por aquí... Más lucecitas. Barquitos. Es que no sé si se ve muy bien, eh. Lo siento, chicos, chicas. Un puente también. Un rascacielos. Con luces. Lucecitas y poquitas por todas partes. Muy bonito, la verdad. Lo tienen muy bien decorado. A ver, el dragóncito que cambia de color. ¡Uy, os voy a marear! La cola del dragón que se vea. Así. Vamos a seguirlo, ¿eh? Bueno, es muy entretenido, ¿eh? Ver cómo va cambiando de colorcito. Muy animado. Muy animado. ¡Qué chulo! La cámara, ¿quién es la cámara? ¡Besos! Muy animado. Y ya... Buenas. Y ya... Buenas. ¡Besos!